¡Hey! ¿Qué es lo que a mi gente? Bienvenido a su canal AAA Racing Motors. El día de hoy quiero presentarle un proyecto que me parece sumamente interesante, pero que todavía estamos en la duda de si vale la pena o no. Yo quiero que ustedes mismos juzguen las condiciones del carro y me escriban en los comentarios qué les parece, si lo restauramos, lo volvemos a la vida, si merece una oportunidad o realmente ya está de mandarlo a dormir. Yo tengo mi propio criterio, pero quiero que ustedes lo digan. Suscríbanse al canal si les gusta este tipo de contenido. No olviden de darle like, activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda a seguir creciendo como canal. Este carro no es mío, es de un cliente. Quiere restaurarlo y yo le explicaré durante el proceso del video cuáles son sus ideas y qué él tiene pensado hacer con este carro. Acompáñenme y vamos a ver de qué se trata. ¡Gracias! 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 Bien, 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 mi gente. Esto es nada más y nada menos que un AE86 Coupé, el famoso trueno. Sé que mucha gente lo van a recordar Por su versión Leafback En los muñequitos de Initial D De Takumi El famoso Blue Panda Digo el Blue Panda no, perdón El famoso Panda Que usa Takumi Por sus colores blanco y negro En los muñequitos De Initial D Pero este está Bueno, me diría yo Tiene muchos problemas Este carro Su carrocería Sufrió mucho El dueño me El dueño es un amigo Tiene deseo de volver a traerlo a la vida Aunque no de esa misma forma Sus deseos ya no son Para restaurarlo Para Para uso Para uso así de calle normal Se mete la mano Con todo Si no Hacerlo De aquí adelante Completamente tubular Tubular Completamente Y Por dentro Hacerle un Rollscape Y preparar La Carrocería Nada más Y nada menos Que Para Drift Sus intenciones Son esas El vehículo Realmente Presenta mucho Mucho trabajo Realmente Mucho trabajo Esta es Una Versión Coupé De este carro Hay varias Versiones Creo que viene la que Que es El Eastback Viene esta Que Coupé También hay una Que se llama Levin Que por el cambio Del frente Que cambia el frente Entonces El dueño Quiere hacer lo siguiente Quiere sustituir Las ventanas De cristales Por ventanas Fijas De Acrílico Cambiar las puertas Reducirle velocidad Perdón Reducirle peso Con ventanas De acrílico También Se quedaría Completamente El bonete Hacerlo tubular Desde De aquí Hacia adelante Un Rollscape Dentro Recoger Todos los Podridos Que tiene Y Dale Un Un leve Una leve Desabolladura Encima No Ni siquiera Dale Ferrer Ni nada Sino Como Pintalo Desabollalo Bien Y Pintalo Como El objetivo Del vehículo Es Simplemente Para él Divertirse Y hacer Drift En un principio Si tenía ganas De restaurarlo Pero Pasó De taller En taller De taller En taller Le fueron quedando mal De taller En taller Hasta que El vehículo Se terminó De destruir Y Esto es Lo único Que ya Ha quedado Del vehículo Ahora llega A mis manos Y el dueño Tiene Intenciones De Restaurarlo Entonces Yo decidí Grabarle un video A ustedes Para que ustedes Me digan Si les encantaría Si les gustaría Un Un video De nosotros Haciendo todo ese trabajo Si les gustaría Que yo abra Un proyecto De esto Y se lo grabara Y se lo mostrara En el canal De todo lo que se le va haciendo A este carro Vamos a proceder A mostrarle El motor El motor Es el mismo motor Que tiene Mi carro Pero Esta versión El mío Es Silver top Y este es Nada más Y nada menos Que black top Dentro se encuentra Así Y tiene Muchas Muchas Cosas Que hacer Vamos A mostrarle Aquí El motor Ya yo Empecé A desarmarlo Para Sacarlo Y ir preparando Todo Entonces La idea Aquí es La siguiente Es hacer Un wider tip O sea Sacar todo Hacerlo tubular Prepararlo ¿Verdad? O Reforzarlo En lo tubular Con tubo Aunque tenga esa idea Yo De cosa Pienso Reforzarlo Con tubos Y Pintar esto Acá De De Blanco El carro Es negro Sobresaldríamos Con un blanco En el Engie Bay Y Hacer un wider tip Todo eso Bien organizadito Bien bonito Cambiaríamos El El bumper Por el Cooking De De fibra Para Para reducir Peso Reduciríamos Peso También con El bonete Con un pequeño Bonete En fibra Es la idea Un bonete En fibra Más Todo es cuestión De reducir Peso Vamos a hacer Un trabajo De suspensión Vamos a hacer Vamos a hacer Un trabajo De De Aro Ensanchamiento Vamos a dar Un piso Vamos a hacer Piso Liso Más Sustituiríamos Todo Lo que es El interior Con unas Butacas De cubo Un full cell Aquí atrás En el baúl Eliminaríamos Completamente Todo lo del baúl Y lo que pondríamos Es una chapa lisa Todo buscando Reducción De peso Aquí No usaríamos Tablero Aunque el tablero Está ahí Pero el dueño No lo quiere Quiere eliminar El tablero Y simplemente Coloquemos Un rollscape Por dentro Bien hecho Un rollscape De cabina Y media O sea La idea Sería Unos tubos Que suban Por acá Bajen acá Baje otro Hacia acá Y entonces Acá Dos tubos Pasante más Con unos diseños Bien hermosos Arriba Dos que pasen Y atrás Atrás Acá Uno En X No sé si me comprenden Y me copian bien La idea Pero eso es lo que Estamos planeando Con este vehículo Díganme En los comentarios Si Les encantaría Ver Una serie De videos De este carro Nosotros Trabajándolo Dejenme en la caja De comentarios Que opinan Sobre esto Y si vale la pena Así quizás El dueño Ve Los comentarios Y cambia de opinión Yo tengo Mi propia opinión Me la reservo Porque cada quien Es dueño De su propio De sus propios deseos Y sabe Y sabe Que desea Hacer Con 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 su dinero Y su proyecto Pero Dejenme en la caja De comentarios Que opinan ustedes Que le podríamos hacer Que recomiendan Y Estamos aquí Ya ustedes saben No olviden De activar La campanita De notificación Suscribirte Dale like Y compartir Esto es una comunidad Grande Espero su apoyo Y queremos Seguir creciendo Esto es AAA Racing Motors ¿De acuerdo?